El Parc Scientific es un entorno científico y empresarial ideal para la colección española de cultivos tipo. La colección es un servicio de la Universidad de Valencia, es una entidad pública sin ánimo de lucro y provee cepas y servicios a nivel internacional. Estar ubicada en el Parc Scientific le aporta una dimensión nueva, más empresarial y sobre todo facilita las sinergias con otras empresas, con otros investigadores que están ubicados aquí y además potencia sobre todo su visibilidad.